Aprovechando nuestra visita a la Feria Internacional del Libro de Costa Rica, tenemos la oportunidad de conversar con don Carlos Mateo Balmeli, un destacado político paraguayo, abogado, muy influyente y también escritor. Ha dejado un poco de lado la política para dedicarse más a la narrativa. Encuentra en la narrativa un poco, un poco no, muchísima más inspiración, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para que desde su visión política nos hable un poco de lo que está pasando en Latinoamérica. Sí, bueno, mira, yo pienso que el rasgo común de nuestra democracia es el deterioro de los patrones institucionales, la corrupción. Yo no creo que nosotros estemos hablando hoy en día de que es la izquierda o es la derecha, salvo algunos regímenes políticos que tienen, digamos, componentes o rasgos autoritarios. En América Latina la izquierda no es la izquierda del 70, la izquierda de la década del 70 o 60, hasta mediados del 70, era la izquierda que quería negar y superar el capitalismo, quería la ruptura en las relaciones de dependencia entre los países centro y la periferia. Por eso el discurso antiimperialista era un discurso asociado al discurso anticapitalista. Hoy tenemos elementos comunes que están en un régimen de izquierda y en un régimen de derecha que termina deteriorando la calidad de la política, que es patrones institucionales cada día más debilitados y una política en donde se nota la ausencia de la ética, y la ética es un componente central de una política que quiere superar situaciones adversas. Y de racionalidad, se nota así una pérdida de horizonte. Yo no sé si la izquierda sabe a dónde quiere irse, pero tampoco sé si la derecha sabe a dónde quiere llegar. Lo que sí nota una derecha siempre que es más instintiva, en el sentido de que hay que proteger determinados intereses, y una izquierda también que es más instintiva en decir, hay que reclamar la ampliación de los derechos sociales. Yo no estoy en contra de que haya capitalismo y no estoy en contra de que se amplíen los derechos sociales. Yo creo que lo que nosotros tenemos que buscar es bozar modelos en donde sean compatibles la eficiencia económica y la equidad social en el marco de la libertad. Bueno, quisiera aprovechar ese análisis que usted hace de lo que está pasando actualmente en Latinoamérica para presentar un poco este libro. Y me voy a referir a El andar del lobo, que es un libro que usted presenta en la Feria Internacional del Libro, porque el tema de la ideología y el tema de la ética cobran un valor muy importante a la hora de presentar esta propuesta. El libro reza sobre un personaje que deja el nacionalismo alemán para irse a vivir a Paraguay, en la frontera con Argentina, y sin embargo logra usted que se desnude completamente, desnude su alma y de las motivaciones de aquellos regímenes para asesinar a mucha gente justificando una ideología. Hago la relación con Latinoamérica porque me dice usted que la izquierda o la derecha han perdido un poco el norte de la ideología y ahora están más en el embate de la economía, en el embate del desarrollo. Sí, bueno, a ver, la filosofía de Wolfgang o la ideología nacional socialista, Wolfgang tiene una filosofía de la historia. Él cree que la realidad nunca cambia. Él cree que la realidad de mil años antes de Cristo, cita a tu cides, es la misma de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Wolfgang cree que la realidad se expresa de manera diferente, pero la realidad no es un devenir que supone ir eslabonadamente mejorando estadios dentro de la historia. Para él el hombre no avanza. El hombre está... Hay una realidad que siempre se va a expresar en términos irracionales. O sea, eso es... Para Wolfgang, esa realidad no se puede abolir. El error es creer que la historia evoluciona hacia una expansión de la racionalidad y del adecentamiento en la convivencia social. En ese sentido, él tiene un prisma ideológico, que es el prisma nacional socialista. Hitler, en su libro Mi lucha, Hitler demostró que no era un refinador de alcohol, sino que era un genial coctelero. Él mezcla una cantidad de cosas. La ideología nacional socialista es un mosaico. Él toma prestado surpa, hurta de diferentes cosas. Y hay un cóctel que terminó siendo explosivo. Creo que escribió ese cóctel Mi lucha con un objetivo práctico. Él no escribió para descubrir la verdad. Él se creía un político, un filósofo político, un político filósofo. Pero él verdaderamente escribe este libro con un fin práctico. Él quería adoctrinar a la gente. Él quería que los alemanes se convirtieran en peones de una ideología. Que la SS, la SA, la Wehrmacht, todas esas fueran herramientas, gente ideologizada. Por eso hace un gran trabajo doctrinario. Y el libro creo que se inspira, o sea, se orienta a eso. En la actualidad, sin embargo, en nuestros países, yo creo que nosotros tenemos los mismos componentes a través de los cuales se puede una vez, en un futuro inmediato o mediato, o a largo plazo, expresar de nuevo una racionalidad como la irracionalidad nacional socialista. Los nacional socialistas no fueron los primeros en cometer genocidio. Genocidio hubieron siempre. Los progrones contra los judíos hubieron siempre. El odio judío está asentado en la cultura cristiana desde hace siglos. Entonces, vos ves, y la realidad latinoamericana no tiene algunos componentes parecidos a la realidad de la República de Baima, del año 20 al 42, de la realidad de entreguerras. Y yo creo que existen elementos irracionales en nuestra política. De hecho, y existen grandes, lo que no hay en América Latina todavía, y es un elemento que hay que, muy interesante para analizar, que lo dice Wolfgang, el nacional socialismo y el fascismo fueron dos modelos políticos de masa, no fueron de élites. Hay que entender, eran de masa, tenían apoyo popular. Pero se realizan, o se cobran cuerpo, se expresan en dos estados tardíos. Italia ha estado en 1870, Alemania ha estado en 1870, Estado-Nación, digo, se une por primera vez. Después del triunfo en la batalla de Sedán. Entonces, uno dice, pero hay aún no componentes de irracionalidad en la política latinoamericana. Y yo sí creo que la hay. Hay por el lado de la izquierda y hay por el lado de la derecha. Entonces, no creo que esto sea un problema, o que somos muy derechosos, o que somos muy izquierdosos. Yo creo que los políticos que dirigen, por eso creo que este libro es importante. Porque hay que tener una perspectiva de la historia. Porque es muy peligroso cuando la política se aparta del cauce de la historia. Porque ahí es que se comete lo que decía Marx en el 18 grumbario. La historia la primera vez se presenta como hechos dramáticos. Y la segunda vez como hechos cómicos. ¿Y qué está pasando en América Latina? Y hay una vulgaridad en el escenario político. Somos procases, promiscuos, corruptos. La política está hecha sobre la base de aparatos. Los aparatos son demasiado importantes. El dinero cobra una gran importancia hoy en día a la política. No se puede dejar de reconocer. Hay una ausencia de grandes liderazgos. Hay una ausencia de grandes liderazgos. Hay una nueva dimensión del combate político. Una nueva realidad que es la realidad digital. Que yo no creo que sea el factor determinante bajo ninguna circunstancia. Yo creo que la realidad tiene su vida propia. La digital es un escenario de combate hoy en día para la política. De difamación de un escenario del cual se blasfema al adversario. Entonces vos me decís, ¿y qué hay que hacer? Y construir instituciones. Porque las instituciones, si están bien arraigadas, encorsetan, le dan forma, establecen las expectativas, elevan o bajan el horizonte de la acción política. La política de nuestros países en Latinoamérica definitivamente está permeada por diversas fuerzas. No necesariamente fuerzas ideológicas. Muchísimas veces fuerzas que ejercen su poder debido o gracias a la corrupción. Fuerzas que tienen que ver, por ejemplo, con el narcotráfico. Que tienen que ver con el crimen organizado. Tratando de destruir nuestros ideales. Efectivamente me parece una maravillosa propuesta la que usted hace y bien que este libro nos podría ayudar a entender un poco cómo la historia no se construye solamente a partir de ideologías, sino a partir de esas fuerzas que son las que promueven en el hombre el crecimiento o la destrucción plena. Muchísimas gracias, don Carlos Mateo. Muchas gracias. Y solamente una última reflexión. Hablaste de los grupos de narcotráfico. La mafia organizada con un ejercicio cruel de la violencia. Cuando nosotros empezamos la transición en el sur, estoy hablando en el sur, nuestra preocupación era, ojo, tenemos que tomar todos los recaudos institucionales necesarios para que nunca haya un retroceso de nuevo al autoritarismo. O sea, ¿qué había que hacer? Había que debilitar el poder político. Hoy en día después de 20, 30 años de transición, ya no de transición, de democracia, hemos visto que la democracia ha erosionado al poder político. Hemos visto que desde el poder ya no se puede hacer todo. Pero no solamente porque hay tendencias globales, sino también por las demandas internas y los desafíos internos que tenemos los países. Y el desafío de la política del siglo XXI es en construir estructuras de poder. Estructuras de poder que se entiendan limitadas y legitimadas, y sobre bases racionales, y con un gran componente ético. Ese es el camino que va a evitar que el lobo no vuelva a andar. Muchísimas gracias, don Carlos Balmeli. Nosotros regresamos con ustedes al estudio principal.